Este jueves, en el marco de la Feria Nacional de Primavera 2013 en Santiago Ixcuincla, se desarrollaron varias actividades artísticas. En el Foro Cultural se presentó la Orquesta de la Escuela Superior de Música, cautivando con sus melodías a todos los presentes. Esta es una de las actividades que el Gobierno Municipal se ha empeñado en llevar a los santiaguenses. Música 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 Y ya llegada la medianoche, en el estadio de béisbol se llevó a cabo un baile masivo, iniciando con la banda juvenil Rosa Morada. Y ya entrado en el ambiente, inició su presentación en la parte estelar, la banda carnaval de Mazatlán Sinaloa. Música 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 Sin duda la banda carnaval ha estado en el gusto de la gente cada vez más. ¿A qué se debe de esto? Yo creo que es al arduo trabajo que hemos hecho a lo largo de estos cinco años de carrera que llevamos. Creo que son pocos, creo que gracias a los pequeños detalles han marcado la diferencia del trabajo que venimos haciendo. Y pues gracias a Dios venimos poco, paso a pasito, pero con paso bien firme. Después del dueto que hicieron con Calibre 50 de gente batallosa, ¿han pensado hacer otro? Sí, de hecho en la nueva producción que viene siendo la quinta, se llama Las Vueltas de la Vida, viene algo totalmente diferente, algo nuevo, que se llama Juguemos al Amor con nuestros amigos y compañeros y hermanos de Calibre 50, algo totalmente diferente, algo que viene siendo cumbia como ska, algo que les va a gustar mucho. A eso le creamos muchísimo, esperamos que subiera el salario, cuídense mucho y esto me lo bendiga a sus amigos de la banda, ¡Carnaval! ¡Saludos! ¡Viva! 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 Que ven y está canto, que nos pasamos de sombre, que nos pasamos diciendo, fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre. Cuando quiera mi cara, cuando quiera mi vida, que se nace en mi tregua, que estaré en la distanera, al que estaremos a mano, y nos va a costar muy caro. Por eso, vamos a ver. Y ustedes, esta noche no quiero algo ni más dinero. Quiero que a los peores de las noches, todas las chicas que me tienen salida en la mano. Por que voy a pasar, vamos a pasar por el frente, que me convirtió a todos los jugadores que es el ultimado capaz que si el respeto no puede ganar no hay pedo, el primero es un jugador el primero va por 50, ¿sale? vamos a pasar el compadre el más chiquito de Navarro el más chiquito de Navarro el primero va a ser los 18 banditos de Navarro vamos a pasar también al más mamado de Navarro Carnaval mi compadre Rafa si nos gustó, terminamos, pagamos aquí abajo del escenario así es que lo que queda aquí en esta noche es lo que pasa aquí aquí se queda por lo pronto que siga la música que siga la vida de corrientos estrellando el incendio hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!